Chicas, acompáñenme a ver mi pequeña colección de abrigos que tengo para esta temporada. Miren chicas, vamos a empezar con los más nuevos o que acabo de adquirir. Hace dos años o tres más o menos les mostré mi colección de abrigos y ya pues han aumentado porque a mí me encantan. ¿Por qué? Porque aquí sí se ocupan mucho, ¿no? Miren, sustituí el negro. Les voy a dejar el link del otro video para que vean el cambio que ha habido. Sustituí el negro por este de Bershka. Chicas, para mí los abrigos son muy importantes ya que aquí hace mucho frío y el abrigo viene siendo el protagonista de mis outfits porque pues todo lo de abajo a veces no se alcanza a ver porque en todo el día no me lo quito. Entonces, por eso deben de ser abrigos que me gusten mucho, que se vean muy bien porque al final pues son los protagonistas de mis outfits en esta temporada de invierno. Miren, también este lo acabo de comprar, de hecho todavía no lo he estrenado y pues quise comprarlo porque ahorita están mucho en tendencia y también pues este es de la nueva colección. Ya saben, estos abrigos de pelo siempre vuelven casi cada año. Así es de que quería un básico y este me gustó. Miren, también este es de los nuevos que acabo de adquirir y pues no tenía rojo y tenía muchas ganas de tenerlo ya que el color rojo me encanta y aparte pues ahorita está, está mucho ahorita en tendencia. Este abrigo me encantó pero me hubiera gustado que hubiera sido de caída recta pero pues el color está muy bonito, sí me gustó. Miren, este es más corto pero también abriga muy bien. Este también es de los nuevos. También quería tenerlo, este es de Tuit. Chicas, este blazer abrigo está hermoso, de muy buena calidad, la verdad me encantó. Miren, este es otro también de los que acabo de adquirir y es de Tuit, la verdad me encanta mucho. Chicas, miren, este abrigo con una base neutra, como les digo, pues este sería el protagonista de mi look. Miren, también este es otro que no estaba en mi colección, este me lo regalaron y es de pata de gallo, este es muy calentito, abriga bastante bien. Este es un abrigo básico, está muy bonito y también pues este se mira muy elegante el outfit con él. Miren, también adquirí este, es azul marino, la verdad me gusta mucho, me hacía falta porque es pues de los básicos, ¿no? Y también abriga bastante bien. Chicas, el color de este abrigo físicamente es más oscuro, me encantó, la verdad es muy cómodo y abriga muy bien. Miren, también está este, este es como imitación piel. Y tiene su cuello de peluchito, muy suavecito y este se puede quitar, como si lo quieres usar en otro abrigo, lo puedes hacer. Este también no está en mi colección, este sí ya tengo tiempo que lo adquirí, pero pues también está en mi colección. Este también está hermoso, aunque no calienta mucho, nada más cuando lo uso me pongo algo que me abrigue muy bien y luego me lo pongo, pero está hermoso. Miren, ¿se acuerdan que les había dicho que iba a comprar este? Pues este ya tiene como dos años más o menos que lo compré, es de Sara y es de la línea económica. Pues estos son muy, muy económicos y también pues tienes que cuidarlos mucho porque se hace mucho, mucha bolita. Pero pues me gustó mucho. Ahorita van a ver cómo se ve todo. Chicas, este también es un básico, está muy bonito y abriga muy bien. Ya me queda un poco grande, pero me gusta mucho. Miren, y estos son de los más antiguos que tengo. Todavía están en mi colección porque me gustan mucho. Y este pues, las que miraron el otro video, pues ya lo miraron, miren. Está muy bonito, este es de Tuit y también abriga bastante bien. Chicas, este abrigo me encanta, lo único que no me gusta que es oversize, pero me gusta mucho la trama. Miren, este también ya tiene mucho tiempo en mi colección. Este es de, le digo yo, de peluche. Este lo compré hace varios años en Costco y también es súper calentito, es muy rico. Chicas, este está hermoso, la verdad, de muy buena calidad. Se siente muy rico, no se me ha maltratado, la verdad me encanta. Miren, también este ya tiene tiempo en mi colección. Y es igual que de la misma calidad del beige. Y miren, está lleno de bolitas. Quiero comprar la maquinita, la que es eléctrica, la que quiero comprar en Amazon, para quitarle todo. Este, estaba en una carne asada y me le cayeron algunas chispitas, ya saben, del carbón. Y se le hicieron algunos hoyitos, medios pellitos. Pero pues, o sea, tienes que como que estarlo mirando mucho para darte cuenta. Este también lo uso demasiado. Me encanta. Chicas, este es uno de mis favoritos. El color está súper hermoso, aunque no es de la mejor calidad. Me encanta, me fascina. Miren, este es otro también de mi colección. Este lo compré también hace varios años en Coppel. Y este sí, la verdad, me salió buenísimo. La calidad está bastante bien. Y los precios en Coppel ya saben que no son muy altos. Y está precioso, la verdad, me gusta mucho. Este también lo he usado bastante. Pero este sí, de plano, no se ha maltratado nada. Chicas, este también me gusta mucho. Por eso vuelvo cada año a Coppel a ver qué encuentro nuevo. Este también está muy bonito. Miren, este es otro abriguito corto de pelo o de peluche. Que también ya tiene mucho tiempo conmigo. Este fue un regalo de mi hermana. Y pues ya también ya tiene bastante tiempo. Me lo he puesto también varias veces, pero también la calidad está buenísima. También me encanta. Por eso está en mi colección. Chicas, ya sé que he dicho que todos están hermosos. Pero la verdad también este me encanta mucho. Físicamente se ve hermoso. Miren, y por último, este abrigo, que es un abrigo cardigan o de tela de suéter. Tiene estos detalles, estos peluchitos. Y todo es así como que tiene, miren, como que tiene pelitos. Es bastante calentito. Este lo que no me gusta es que termine en pico aquí adelante. Es lo único que no me gusta. Pero lo tengo porque la verdad me gusta mucho. Está bien bonito. Miren, este se mira así. Está muy bonito. Y calentito. Pues esa es mi pequeña colección de abrigos. Espero que me dejen en la cajita de los comentarios cuál les gusta, cuál no. Y por qué sí, por qué no. Cuéntenme. Yo las estaré leyendo. Hasta aquí este pequeño video de mi colección. Espero que les haya gustado. Y las espero en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.